Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo. Comparto contigo el significado de soñar que tu madre te habla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje tiene para ti? Vamos a descubrirlo. Soñar que tu madre te habla si está viva en la vida real. El significado de este sueño hay que tomarlo como un poderoso consejo sobre cómo debes actuar, qué debes hacer o decir ante diferentes situaciones que tienes ante ti. Por ejemplo, si sueñas que tu madre te habla con dulzura, con calma, quiere decir que debes ser paciente, comprensiva o comprensivo con las personas que te rodean, ya que esas cualidades te beneficiarán. Si sueñas que tu madre te da un consejo o te advierte frente a algún peligro o amenaza, quiere decir que debes extremar las precauciones ante las decisiones o acciones que debas llevar a cabo. Por otro lado, si sueñas que tu madre te habla pero no entiendes lo que te dice, significa que te hallarás en una situación compleja y difícil ante la que te puedes sentir perdida o perdido. Sin embargo, si pones en funcionamiento todas tus capacidades, lograrás resolverlo. Si sueñas que tu madre te nombra en voz alta, este es el presagio de cambios importantes y positivos en tu vida. Si sueñas que tu madre te habla de malos modos, te riñe o te reprocha algo, significa que estás cometiendo algún error, que lo has cometido o lo vas a cometer. Este sueño trata de hacerte enmendar o rectificar los pasos que has dado, las decisiones que has tomado o las acciones que has llevado a cabo. Soñar que tu madre te habla si está fallecida. Este sueño tiene una gran carga emocional para el soñante ya que representa los lazos tan fuertes y existentes entre un hijo, una hija y una madre. Si sueñas que tu madre te habla con dulzura, con calma, significa que no has superado la pérdida de tu madre, que tienes la necesidad de su cariño, de su amor, de su protección y de su consejo. Si sueñas que tu madre te da un consejo o te advierte frente a algún peligro o amenaza, quiere decir que tienes miedo o desconfías de algo o alguien, lo que te produce una sensación de inseguridad. Y estás en lo cierto, por lo que debes ir con cuidado, con mucho cuidado y tener los ojos bien abiertos. Por otro lado, si sueñas que tu madre te habla pero no entiendes lo que te dice, significa que antes de morir tu madre no pudisteis resolver algún conflicto emocional, un problema o situación concreta, lo que te acarrea una serie de sentimientos de culpabilidad y de sufrimiento. Si sueñas que tu madre te nombra en voz alta, significa que vas a recibir una sorpresa muy grata o van a llegar a ti noticias muy positivas. Si sueñas que tu madre te habla de malos modos, te riñe o te reprocha algo, significa que estás sometida o sometido a una situación o persona que no te permite ser libre, feliz o vivir en paz, lo que te ocasiona un importante estado de ansiedad o tristeza. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.